Soy un alma desnuda en estos versos, alma desnuda que angustiada y sola va dejando sus pétalos dispersos, alma que puede ser una mafola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga y quieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme con un cemento en la piedra. Un alma que puede ser una mafola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga y quieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme con un cemento en la grieta. Un alma que puede ser una mafola, que puede ser un lirio, una violeta, un peñasco, una selva y una ola, alma que como el viento vaga y quieta y ruge cuando está sobre los mares y duerme con un cemento en la grieta. Un alma que no la sabe y todo nega, y negando lo bueno el miedo propicia por ti, es negada y aún más entregada. Alma que suele haber como delicia, falpar las almas, despreciar la huella y sentir en la mano una caricia.